Hola, ¿cómo están? Estamos en el Kindergarten de Bruce Lee, donde Bruce Lee vino. Aquí hay un mural. Esto es basado en una foto de Kim Cheung en la película. Después una foto que se trajo aquí. Sale fotos con el uniforme de este lugar. Es interesante. Ah, aquí está. Aquí está el Tatsun School de Bruce Lee Cheung. Ahí dice... Ah, sí, de Phil Kid Cheung. Recordando la película que hizo cuando era niño. Estamos en Jordan. Les voy a comentar, hay una placa. No voy a salir afuera porque hay mucho ruido. Hay una placa que dice que... Esto es muy interesante. Bruce Lee tenía muchos nombres. Le pusieron un nombre cuando nació, porque creían que... Porque se había muerto un hermano y creían que él podía morir. Pero aquí lo registraron como... Li Yuan... Lo voy a chequear porque es nuevo para mí. Li Yuan Yun. Lo registraron como Li Yuan Yun. Y luego también se llamaba... El padre se llamaba Li Hoi Chuen. Y él se llamaba Little Li Hoi Chuen. Like a Siu Li Hoi Chuen. En cantonés. Pequeño Li Hoi Chuen. Y luego cuando salió esta película, Ki Chuen, ahí se comenzó a llamar de Li Xiu Long. Que fue conocido aquí como Li Xiu Long. Era el nombre chino que es Pequeño Dragón. Ya Bruce Lee era el nombre americano. Y eso lo empezó a utilizar en Estados Unidos. Pero aquí lo conocían como Li Xiu Long. Ok, Pequeño Dragón. Bueno, es interesante que mantienen aquí un poco, ¿no? El registro de que Bruce Lee estuvo en esta escuela. Esto está entre Chinsap Choy y TST. Sorry, Chinsap Choy y Jordan. TST se le dice a Chinsap Choy. Y Jordan, que serían dos estaciones de metros o dos... distritos, no distritos, pero es como barrios, ¿ok? Vamos a decirles barrios. No están muy alejados uno del otro. Y aquí a la vuelta vivía Bruce. Esto lo vi en el documental de Bruce Lee. Del museo de Bruce Lee que está aquí en Hong Kong. Hicieron un video, un documental. Y ahí la hermana comenta que vivían aquí en la Nathan Road. Entonces él vivía aquí a la vuelta y venía aquí al jardín. Y bueno, este era el jardín. Voy a entrar un poquito. Están los Boy Scouts, pero no pasa nada. Pero bueno, no sé... No he visto fotos anteriores o del pasado. O sea que no sé cómo estaba antiguamente. Pero bueno, este fue el jardín de infantes de Bruce Lee. ¿Ok? Y lo bueno, bueno, aquí dicen tantos, ¿eh? Li... 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 Interesante. ¿No? Y hay cosas que no... Que no... Que no sabía, ¿no? Que había sido registrado con otro nombre. Pero bueno, hay... Hay cosas que se mantienen, ¿no? Como esto, que... Pero no mucha gente lo sabe. Mucha... Mucha Hong Kong people, ¿no? Pasan por aquí, pero ni saben que Bruce Lee estuvo aquí. Y esto lo vi por... Creo que por casualidad un día pasé y vi la placa. Eh... La voy a mostrar la placa. Está un poquito... Vieja. Esta es la placa. Pero aquí se debe de Bruce Lee Way. Bueno, entonces en... En varios lugares... Eh... No sé si es el club Bruce Lee de aquí de Hong Kong que ha hecho esto, pero... Pero hay... Eh... Por ejemplo, es aquí y está en la... En la secundaria. Donde estuvo Bruce Lee, que está en Princess Edward. Luego vamos a ir por ahí. ¿Ok? Un saludo. Nos vemos. angan congérsiuos. Un saludo.